buenos días amigos nos encontramos aquí en palmar primero con la señora crecenciana que está ahorita haciendo este un abanico de esos abanicos como llaman estesos abanico de pavo real es como triangular como un triángulo esos abanicos este los hace igual que de diferentes colores como siempre hacen no hacen de un solo color como las canastas en diferentes colores también este esos abanicos en cuanto los da ustedes 200 pesos la docena este y en la semana cuántas de una docena nomás una dosis el más tardado de hacer haber más el así de frente para que se vea bien es el abanico entonces porque si bueno abanicos si se hacen están muy bonitos allá hasta el otro también muy bonito este y le va variando los colores de este todo sale 200 la docena de ese de ese abanico así forma de triángulo este bueno aparte del abanico me comentaba que hace flores las flores por ejemplo esa flor que está ahí puede mostrar este a ver las dos estas flores son de hoja de maíz verdad hoja de maíz a ver pongan las mismas paradas este hoja de maíz y este ahí están amarillo y rojo y hojas verdes obviamente va este ahí ustedes lo venden así suelta una 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 flor o vende 25 cada flor 25 pesos entonces las vende sueltas porque hacen unas como me decía ustedes en una sola un poquito así de tres así hacia arriba de tres y esas que son así de tres hacia arriba en cuanto las da 25 25 pesos porque he visto en tanto yuca que hacen este unos como como un un ramo así estamos están muy bonitas las flores este y también puede ser de otros colores va obviamente porque pinta la palma de de otro color eso es eso ahorita está haciendo usted flores de esas y cuántas flores hace en la semana de esas si ya lo tengo listo todo pintado pues ya lo hago unos tres a la semana tres docenas ah tres docenas en la semana y son las que lleva tanto yuca el domingo y si las llega a vender o que le dicen si es que yo no los vendo por docenas los vende sueltas los vendo sueltas lo camino para diseñar ah ok este y abanico o sea pero usted lleva lleva abanicos y lleva flores si y lleva de las redondas ajá de los entonces son canastas no son abanicos de los redondos ah si son abanicos de los otros de los redondos como ahí es la base de eso que está ahí si este hasta el perro quiere ver este bueno aparte que que me comentó que usted hace este las muñequitas si las muñequitas bueno eh bueno queríamos ver como como este como la hace pero este bueno usted ya la hizo de antemano a ver este esa muñequita ponga aquí de frente esta muñequita eh porque hay hay diferentes muñequitas esas tiene sombrero si en tanto hay que haber unas que no tienen sombrero tienen como un moño si este el pelo obviamente que está ahí es de maíz todo es de hoja de maíz ajá el pelo este este de zapupe ah el sombrero es de zapupe si ok este entonces esa muñequita en cuanto la vende usted cada uno lo vende a 50 50 pesos y también le pueden encargar si quieren una docena o si quieren que no tenga sombrero también les puede hacer entonces bueno que bonito porque de muñequitas así nunca he grabado son muy bonitas y lucen entonces este para las personas que le interese este muñequitas de este tipo o abanicos o flores la señora crecenciana se los puede vender usted la vez pasada creo que me dio un número de teléfono ah no me dio es que no es que como ha grabado muchos lugares y me dan teléfono pero yo ya sé dónde viven todas las personas que quieran muñequitas de este tipo me pueden mandar el mensaje a mí y yo vengo y le pido ah ok si usted si quieren muñequitas por ejemplo para un 15 años puede hacer la muñequita de igual al vestido de la quinceañera este ok pero ya por ejemplo en una boda también puede ser algo en una boda también le pueden pedir este muñequitas de este tipo con el cómo va a ir el vestido de la novia y es algo muy importante porque ahí ya es como personalizado y eso lo pueden poner digamos como en el centro de la mesa eso sí no eso sí es muy bonito para una una fiesta o un niño no que cumpleaños también puede ser se puede ser para el cumpleaños del niño o niña incluso de acuerdo como va a ir en la fiesta que se vea igual igual las flores de acuerdo a la fiesta 15 años bodas el abanico también se puede ser igual como para la fiesta este eso es algo muy importante porque por ejemplo si usted va a una tienda que venden cosas pues ahí va a comprar lo que hay ahí y aquí lo hacen especialmente para la fiesta baja por pedidos entonces aquí la gente que le interese comprar yo me mandan en un comentario o me hablan este a mi teléfono porque aparece en mi canal de youtube canal tiene y yo ya me dicen quiero una me mandan la foto quiero una muñequita así un abanico sí para esta fiesta quiero tantas dígame cuánto cuesta entonces yo ya vengo aquí le digo a usted y ya les aviso y me dicen para qué tiempo eso es muy bueno a través del canal se puede vender este y pues ahorita luego este me interese era ver lo que es la muñequita porque no he grabado este lo que es muñequitas este entonces yo no más especialmente lo hago en ocasiones de octubre pero así ya sobre pedido si lo hace si lo hago si me piden por pedido si ok ok principalmente yo le hago por los octubre ya ves que son le hago como como tipo de caterina ajá si pongo más un poquito más grande de este del encaje ajá para que se vean más porque también lo puede ser por ejemplo para en septiembre no que se visten un un charro y una china poblana también en septiembre pero como te dice en octubre pues este por las fiestas no básicamente se va haciendo de acuerdo a la época no al mes entonces este y se podría hacer bueno no sé si se podría hacer por ejemplo en diciembre hacer o por decir como un tipo de como de virgen si se puede este porque pues en diciembre para el 12 y eso lo saló le pregunto porque puede haber gente que quiera saber de los que van a ver el vídeo y saber si se puede hacer ok bueno entonces es igual como la señora expectante que me dijo que pueden ser las medidas que quieran este el color y qué bueno que esté que lo estamos aclarando para eso sirven los vídeos para que ustedes vendan más y vengan en otros lugares y aparte pues se puede vender a mejor precio entonces este esa es mi intención de este canal este promoverlos y que y que tengan trabajo obviamente que a veces cuando no hay palma pues no se puede que llueve o no hace sol por principalmente diciembre enero que hace frío pues no se puede pero ahorita toda esta temporada pues no hay problema entonces pues bueno este yo voy a voy a esperar a ver si hay personas que les interese y ya este yo le comento a usted señora crecenciana aquí estamos en palmar primero municipio de montoyuca estamos cerca y este y yo voy a promover el producto y ojalá y se animen a comprar pueden hablar desde donde quieran eeuu también se puede mandar yo los puedo mandar entonces este no hay problema por el en vivo yo yo me encargo de enviarlo este y manden sus comentarios y esto ahorita pues le quiero dar las gracias por haberme permitido venir a es de hecho es esa esa muñequita la hizo especialmente para el vídeo porque ahorita no está haciendo muñequitas entonces vamos a enviar este vídeo y ojalá les guste y este y manden sus comentarios bueno muchísimas gracias hasta luego señor crecenciana gracias adiós